Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida Que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma Y la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso no lleve al cielo volando en tus sentimientos Que se espalda una caricia gritando los cuatro vientos Que te amo con el sendero como una nueva Que cuando no te has comido la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Que un rayo que lume el sueño detalle este sentimiento Que me arruyas con tus cuentos Que me robes las bobijas Que volvamos a ser niños robando a las escondidas Que bailemos en las calles Que me regrese la calma Que la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso no lleve al cielo volando en tus sentimientos Que se espalda una caricia gritando los cuatro vientos Que te amo con el sendero como una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Que un rayo que lume el sueño detalle este sentimiento La le la le, la le, la le, la le, la le, la Te quiero cariño santo Te adoro mujer divina Tú eres la cosa más bella La que me alegra la vida Y decirte la mañana Cuando se aparece el día Por la tarde, por la noche Que eres la única en mi vida Que te amo con el sendero Como una nueva nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Que un rayo que lume el sueño detalle este sentimiento La le la le, la le, la le, la le, la Yo vine a buscarte para que saliera Y que me llevaras a donde tú quieras Yo salí a buscarte en mi prueba que muera Pero voy cantando por la carretera Diga lo que diga, yo no tengo pena Que yo voy contento pa' la luna